Esta decisión del Senado de la República la entiendo como un voto de confianza a la institución de las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa. En estos momentos complejos del país y que esa violencia ha afectado la vida y la integridad de ciudadanos y de uniformados, lamentamos lo que les ha pasado y nos solidarizamos con todas sus familias. Esta decisión nos alienta a seguir trabajando por tener una fuerza pública y unos soldados y policías admirables. También la entiendo como una exhortación a avanzar a seguir protegiendo la tranquilidad y la libertad de millones de colombianos que no marchan. Nos exhorta a seguir protegiendo y acompañando la protesta pacífica para que puedan manifestar sus inquietudes. Pero también la entiendo como un respaldo que nos alienta para enfrentar con determinación a vándanos y criminales que quieren incendiar el país. Reafirma nuestro compromiso para seguir avanzando en desbloquear al país, en garantizar que campesinos, trabajadores, empresarios, jóvenes, sindicalistas, puedan garantizar su libertad en todo su actuar todos los días en esta patria colombiana. A ustedes colombianos, confíen que con la constitución en la mano, con la verdad y con toda determinación avanzaremos en que se restaure la seguridad y la tranquilidad en aquellas ciudades y regiones apartadas y que con unas instituciones como unas fuerzas armadas y de policía impecables y admirables siempre estaremos garantizando la seguridad de esta democracia. Gracias.